¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? ¿Qué es el diseño de la Universidad de Caldas? otro gran teórico del diseño, que en su penúltimo libro, porque ya tiene uno más nuevo, del 2015, decía, el libro se titula, el diseño cuando todo el mundo diseña, que todas y todos somos diseñadores y diseñadoras, a través de nuestras prácticas vamos juntando elementos de todo tipo para diseñar, para producir, para esculpir nuestras vidas. Entonces, el diseño ya no es una cosa solamente que hacen unos expertos que fueron a la escuela de arquitectura o diseño, o que sacaron el doctorado en la Universidad de Caldas en diseño y creación o la maestría, sino que, en cierta forma, todo el mundo tiene la capacidad para diseñar, y que las comunidades diseñan su propia existencia, en cierta forma. Creo que los colectivos indígenas, afrodescendientes, campesinos, nos han enseñado desde hace tiempo, pues ellos, a través de sus formas comunales, o comunalitarias y más colectivas, han diseñado sus condiciones para existir, en medio de situaciones muy adversas, pero que, de todas formas, intentan hacerlo. Nosotros, los urbanomodernos, sobre todo de clases medias, nos contentamos más bien con que nos diseñen desde afuera. ¿Quiénes nos diseñan? Los expertos, las universidades, el capitalismo, la modernidad, todo esto. Entonces, aceptamos ese diseño que nos llegue a la modernidad. Los indígenas, como que se resisten, especialmente las comunidades indígenas, se dicen, no, ese diseño no nos convence, porque está acabando con los territorios, está acabando con las vidas, queremos otra forma de pensar y vivir. Entonces, como para concluir esta parte, la especificidad histórica del diseño tiene que ver con esas dos cosas. Primero, que estamos descubriendo que el diseño tiene que ver con la producción de las condiciones de existencia y la construcción misma de los mundos que habitamos. Segundo, también, que todas y todos tenemos un papel en este proceso. Precisamente, Arturo, en ese codiseño o en esa capacidad que tienen todos para diseñar, usted le ha asignado un valor fundamental a lo que crean y diseñan los movimientos sociales, por ejemplo. Usted ha desarrollado mucho y ha sido ejemplo, digamos, para muchos otros teóricos y autores, el concepto de Activist Knowledge, el conocimiento que tienen los activistas, realzando el valor que tienen, porque siempre, digamos, en las luchas contemporáneas se antepone el conocimiento científico, técnico, incluso político, frente a las vivencias y experiencias que tienen las comunidades en sus territorios. Siempre, digamos, está por encima el decir, eso no está en la norma, eso no está en los estudios que hemos hecho. Sin embargo, usted ha abordado este concepto, ha señalado que esas vivencias, experiencias e intuiciones, por ser de quienes las viven todos los días, tienen un valor de conocimiento, digamos, ciertamente valedero y válido, porque en muchos casos incluso podría acercarse al conocimiento científico, es decir, las comunidades y los activistas organizan el conocimiento, hacen seguimiento, hacen pruebas y finalmente sacan conclusiones y tienen hallazgos. Usted señala también en el libro que si bien existen diseños hegemónicos, como la modernidad, la ciencia, la democracia, la mundialización y el racionalismo, existen también diseños contrahegemónicos. ¿Qué tipo de diseños contrahegemónicos en el futuro se están construyendo o están construyendo los movimientos sociales y otras organizaciones, bueno, en Colombia y en el mundo? Bueno, me alegra que llegue esta pregunta, es un tema que ha sido muy importante para mí, desde que comencé a trabajar en el Pacífico Sur en particular, a comienzos del año 90, con un movimiento social de comunidades negras, especialmente con una red de activistas muy comprometido y muy brillante que se llama el proceso de comunidades negras, PCN. Con el PCN aprendí cuando llegué al Pacífico que no solamente había, digamos, una preocupación por la conservación de la biodiversidad, era el momento en que se estaba descubriendo el Pacífico como uno de los espacios más biodiversos del planeta. La ciencia estaba descubriendo eso, pero nos dimos cuenta que las comunidades y los colectivos ya lo sabían, ya lo habían hecho y que sabían que vivían en un territorio biodiverso, tenían un conocimiento importante de esa biodiversidad. Entonces allí, a lo largo de los 90, comenzó lo que se empezó a llamar un diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes fue incorporado dentro de la estrategia de conservación de la biodiversidad del Estado, del gobierno de Colombia, especialmente a través de un programa que fue muy pionero, el programa Biopacífico para la conservación de la biodiversidad del Pacífico. Y se dieron cuenta que esa conversación entre los conocimientos de los mayores y mayoras, de las comunidades mismas y de los activistas en particular, sobre sus territorios, sobre su biodiversidad, podría enriquecerse y viceversa con los conocimientos científicos. Entonces, por un lado, ese diálogo de saberes se dio. Desafortunadamente, siempre se mantuvo la jerarquía, conocimiento científico es mejor que el conocimiento tradicional, o el conocimiento local, o el conocimiento activista. En mi trabajo siempre he tratado de invertir esa jerarquía, de decir, no, es que los activistas, sobre todo los activistas de movimientos sociales, que están luchando por los territorios, que están luchando por sus planes de vida, que están luchando por el buen vivir, que están luchando por otra forma de pensar y de existir. Ese conocimiento, para mí, es más de avanzada que los conocimientos de la ciencia y la tecnología, sin decir que los últimos no sean importantes porque también son importantes. Pero invertir la película, para mí, es importante desde un punto de vista político, de que políticamente lo que casi siempre se hace es que los conocimientos científicos se consideran, si no los únicos posibles, por lo menos los mejores. Entonces, ahora estamos reevaluando toda una serie de saberes y conocimientos, sigue ese proceso que, dentro de la perspectiva de la modernidad colonialidad, se llama de descolonización epistémica, es decir, que descolonicemos las estructuras del saber y del conocer para visibilizar esas formas otras de conocer y de saber que surgen de las comunidades de los ríos, de las comunidades campesinas, de las comunidades de los barrios urbanos, y que surgen particularmente de los activistas de los movimientos sociales, como de comunidades negras, indígenas, campesinas, ambientalistas, feministas, etc. Ahora, la segunda parte de la pregunta. El diseño, sin duda, ha sido una herramienta hegemónica para la construcción de los mundos modernos, desde el diseño de objetos y productos, hasta el diseño de las instituciones, de los espacios como estos, y ha producido cosas muy interesantes y muy hermosas, pero ahora, como todo en la modernidad, vemos el otro lado la moneda, vemos que, esto lo decía muy bien Enrique Leff, yo vengo ahora al Congreso Nacional Ambiental en Cali, toda la semana pasada, y Enrique dio una de las charlas principales, y decía, bueno, ¿dónde comenzó esta crisis civilizatoria? Y decía él, bueno, comienza con un modelo de pensamiento, que nos llega realmente desde Grecia, que se acendra con la modernidad europea, se profundiza, y que es un conocimiento tecnocientífico, racional, lococéntrico, que de nuevo ha producido cosas muy importantes, pero que ahora ya vemos todo, digamos, el otro lado de la moneda, de cómo también ha causado, está causando una devastación muy profunda del mundo natural, porque esos mundos modernos han construido a espaldas y a costa del mundo natural. Entonces, para Enrique es muy claro que hay un modelo de pensamiento de Occidente, y que allí están las raíces profundas de la crisis ecológica, y que es una crisis civilizatoria. Entonces, ese diseño, digamos, moderno, hegemónico, ¿qué hacemos con él? Obviamente no podemos decir, vamos a eliminarlo del todo de la noche a la mañana, porque es impensable. Entonces, ¿cómo trabajamos a través de ese diseño hegemónico, como existe, que desfuturiza, que nos da una imagen de un solo futuro, de un mundo globalizado, en términos de mercados, productivo, competitivo, de emprendedores, de individuos, de consumismo, ese mundo hegemónico, que nos da ese único futuro, cómo trabajamos dentro de él, y a pesar de él, y por fuera de este mundo, para construir otros posibles futuros, muy diferentes, porque van a ser muchos futuros posibles. Hay un concepto de, Boaventura de Sousa Santos, que también es un concepto que tiene otras personas, que me gusta mucho, que es, se pregunta si podemos usar las herramientas hegemónicas de forma contrahegemónica, podemos usar el diseño, que es una herramienta hegemónica en forma contrahegemónica, y yo diría que sí, que tenemos que hacerlo. Entonces, ahí vienen dos posibilidades, bueno, tres, pero voy a hablar de dos. La primera posibilidad es usar el diseño como lo conocemos, como se enseña aquí, como se enseña en en las universidades norteamericanas, europeas, a reorientarlo, política y ontológicamente, hacia un trabajo diferente, diseño para la innovación social, diseño para la intervención social, que es un poco más radical que diseño para la innovación social, que es la propuesta de Edzio Mancini, por ejemplo, y Mariana Matullo, que es muy interesante, muy importante. Diseño para la intervención social es un concepto de un grupo de diseñadores afroamericanos en Boston, que trabajan más que todo con comunidades latinas y negras pobres, súper interesante, donde ya utilizan el diseño para intervenir para la justicia social, para los derechos humanos, para todo esto, para transformar las condiciones de las sociedades. Al diseño autónomo, que es la propuesta que hemos desarrollado más en Colombia con algunos colegas aquí, que es de contribuir a reorientar el diseño para que nos sirva para trabajar con comunidades, especialmente comunidades que están defendiendo sus territorios y sus formas de vida, tanto en las ciudades como en el campo, precisamente para eso son otras formas de construir mundos que algunos denominan hoy en día como el buen vivir o como el Ubuntu, que es un término surafricano que algunas comunidades afro en Colombia están importando, están utilizando como su definición de buen vivir. y el Ubuntu básicamente quiere decir yo soy porque tú eres, yo existo porque todo lo demás existe, o sea, es un mundo, una visión de mundo muy diferente a la del individuo moderno que existe autónomamente por sí solo, como si pudiera eso ser posible porque sabemos cómo es posible. Entonces, claro, esos diseños contrahegemónicos como el buen vivir, como los planes de vida de las comunidades, así sean, muy contradictorios a veces, así sean medio desarrollistas, pero no solamente desarrollistas, me parece que son una beta importante para tratar de reorientar el diseño para otros fines políticos, existenciales y ontológicos de diseñar o transformar de vivir. La segunda beta es ya buscar tradiciones de diseño que no vienen de Occidente, que no vienen de la modernidad. aquí resalto saliendo del marco por completo, aquí resalto la obra de un grupo en la Tadeo, en el diseño, el departamento de diseño y el departamento de diseño de la Universidad de Ovaqué. Es un departamento pequeño, muy nuevo, relativamente nuevo, muy interesante, que ya está diseñado él mismo, creado para hacer diseño ontológico con comunidades. Entonces, ellos hablan de diseños otros, diseños con otros nombres, todo lo que las comunidades y la gente de los barrios populares, por ejemplo, siempre hace para componer vidas que tengan significado para ellos en su quehacer diario, que nadie consideraría que son diseño, pero realmente son diseños. Es la forma en que estas personas diseñan sus vidas. Entonces, hay diseños otros, diseños de los sures o del sur, alter diseños, diseños con otros nombres, hay muchas figuras nuevas que están saliendo que sugieren esta otra beta del diseño, de la cual voy a hablar mañana en la charla un poquito, que es la descolonización del diseño. Es decir, por un lado tenemos la reorientación ontológica del diseño como lo conocemos y diseño para las transiciones tiene que ver con eso y por otro lado tenemos la otra parte digamos un poco más radical si se quiere, pero que las dos tienen que caminar paralelamente que es la descolonización del diseño y la construcción de una perspectiva otra de diseño que no esté tan mediatizada por el diseño como lo conocemos desde la historia de Occidente del diseño europeo. Con esto último que me señalaba parte digamos de las bases y de los pilares precisamente de la sociedad contemporánea de la modernidad tienen que ver con las rupturas que genera con la hiperespecialización es decir que si bien por un lado lo que ha generado ha generado desarrollos del conocimiento pues digamos maravillosos por el otro lado lo que ha hecho es fragmentar la sociedad yo soy sociólogo y por ejemplo una de las cosas que me repetían siempre al inicio es que había que fragmentar el mundo para conocerlo es decir para poder adentrarse en cada una de las áreas de las disciplinas pero lo que plantea usted es por el contrario es que el diseño tiene que ser una actividad transdisciplinaria e interdisciplinaria es decir no mirar el diseño simplemente desde lo visual desde lo gráfico desde lo auditivo sino también desde la arquitectura desde la ciencia política desde la antropología de alguna manera precisamente para dar sentido respuesta a las necesidades integrales que tiene la sociedad porque si estamos hablando de una crisis civilizatoria estamos hablando de lo ambiental pero también de lo cultural de lo antológico y por ende las soluciones tienen que ser integrales y holísticas este diseño Arturo que plantea usted ¿cómo se pueden articular precisamente las disciplinas o cómo deberíamos avanzar en esa transdisciplinaridad precisamente para que el diseño tenga la potencia y la fuerza que requiere tener en este momento tan determinante lo hablamos bueno no sé si va a tener una respuesta para esta pregunta pero podemos hablar alrededor de la pregunta por lo menos la potencia de la ciencia moderna como bien la has descrito le ha venido de fragmentar de vivir la realidad es lo que llama desde la crítica de la ciencia el reduccionismo de la ciencia que va fragmentando las cosas va viviendo la naturaleza lo real hasta llegar al átomo y a las sub moléculas a las moléculas a las partículas subatómicas y pero luego está muy bien es muy efectivo muy eficiente en obtener conocimiento de las partes pero nunca ha sido capaz de recomponer el todo recomponer el todo es mucho más difícil la teoría de sistemas precisamente surgió a partir de los 50 y 60 como un intento de desfragmentar si se quiere de que hasta ese entonces la ciencia había sido fragmentar y reducir para el análisis entonces teníamos que volver a recomponer lo social y la realidad y la naturaleza para entender el todo porque como bien sabemos uno de los axiomas de la teoría de sistemas es que el todo es mucho más que las humanas partes sume partes y usted no llega a entender el todo o sea sume hígado más corazón más páncreas más lo que sea y usted no sabe cómo funciona todo el organismo que es una de las digamos tal vez de Aquiles de la medicina moderna por eso las medicinas holísticas desde las chinas y las hindúes la ayurveda la acupuntura hasta las medicinas bioenergéticas hoy en día tratan es de mirar el todo en vez de mirar las partes eso me parece que es un buen una metáfora para tener en cuenta y para saber cómo recomponemos el diseño de una forma más integral y holística bueno entonces es el primer punto el segundo punto es que la realidad no está dividida en fragmentos ni en partes la realidad siempre es un todo es el flujo es el pluriverso es la materia la energía que está siempre en es como un magma que siempre está produciendo cosas dentro de eso surgió el humano y el humano tratado como de cristalizar construcciones ciudades cosas como de detener ese pluriverso y fijarlo en formas de cierta forma el diseño es eso detiene el flujo de la vida lo fija en formas y está muy bien hay que hacer eso también solo que lo ha hecho a costa de el resto del flujo natural tenemos que abrir aquí un paréntesis pero no lo voy a hacer porque sería una cosa más larga de hablar de la anomalía civilizatoria de las ciudades de la forma de habitabilidad esto lo trabaja muy bien un arquitecto caleño Harold Martínez quien dice que la crisis contemporánea es una crisis de habitabilidad de modos de habitar el mundo porque desde la ciudad griega sino antes hemos construido ciudades a espaldas de la naturaleza esa es la anomalía y espaldas de todo lo natural y los mundos campesinos los mundos que no son ciudad entonces ahora él habla de cómo reintegramos en el diseño urbano de nuevo lo natural y lo campesino y tiene toda una propuesta para hacerlo que es bastante compleja pero que es muy muy importante entonces si la realidad es flujo y la realidad no viene no viene en fragmentos los humanos lo fragmentamos y en cierta forma tenemos que hacerlo el proceso de cognición es establecer como entidades y divisiones pero siempre son arbitrarias son creaciones nuestras son creaciones nuestras exactamente son creaciones nuestras incluyendo el concepto individuo que en muchas culturas no existe ellos no dividen sociedad entre mundo entre individuos humanos y seres no humanos y no viene el individuo de la comunidad de los clanes o de los ancestros o de los dioses o de las diosas en cambio nosotros modernos sí nos quedamos pues atrapados en esa invención del individuo pues cómo volver cómo el diseño puede ser más holístico más integral y ahí viene la relación como tú bien dices del diseño al acercarse a muchas otras disciplinas acercarse obviamente al arte a las comunicaciones a la antropología a la sociología cómo diseñar desde adentro con comunidades por ejemplo con conocimientos etnográficos antropológicos de las comunidades hay un arquitecto caleño en Estados Unidos enseña en una universidad en Estados Unidos en Massachusetts que hace un trabajo muy interesante donde ve cómo estos proyectos de arquitectos que vienen más que todo de occidente o de las ciudades para el campo que construyen una escuela muy hermosa pero que no tiene nada que ver con la comunidad realmente que a los 5 años ya se ha derrumbado porque ni siquiera ha tenido en cuenta las condiciones del hábitat pero que reciben premios internacionales dentro de lo que llaman el diseño social y hay muchísimos casos de estos de que lo hacen precisamente llegan a esos fracasos porque no tienen en cuenta todas estas otras variables de lo que es la realidad compleja de las comunidades entonces si el diseño tiene que ser transdisciplinario tiene que reconstituirse en cierta forma como una como un metalenguaje del conocimiento que involucra lo cultural lo visual lo económico lo cultural lo social etcétera etcétera y los diseñadores y diseñadoras no estamos entrenados para esto no nos entrenan en ese tipo de epistemología transdisciplinaria digamos que toda esta confrontación no solo de conceptos sino de visiones del mundo Arturo de alguna manera lo que hace es cuestionar el modelo actual de democracia el modelo digamos que la modernidad fijó un sistema económico que es el capitalismo en todas las fases que conocemos fijó un sistema digamos de conocimiento que es precisamente la racionalidad derivada de la ilustración y fijó un sistema político a partir del cual y a través de sus instituciones que se han constituido en el mundo moderno que es la democracia yo no puedo dejar de mencionar pues porque en curso hay muchas cosas muy preocupantes en América Latina y en el mundo estamos en medio actualmente de un nuevo golpe de Estado en América Latina que se está efectuando en este momento volvieron los militares a decir que ellos son los que definen quien gobierna y quien no lo hace estamos en medio de un país donde nos enteramos hoy de que son 18 niños bombardeados por el ejército perseguidos precisamente por una de las autoridades del Estado que son quienes defienden la democracia estamos en un mundo donde las elecciones ya no son quizás no sé si alguna vez lo fueron pero ya no son por lo menos decididas por la libre voluntad de los ciudadanos sino por empresas que manejan datos y flujos de información gigantesca que controlan y definen la voluntad de las personas y los determinan a hacer determinadas elecciones ahí está el Brexit ahí está Donald Trump en medio de esto Arturo y precisamente en relación con el diseño necesitamos diseñar otro modelo otro modelo político es decir quizás esté llegando a su fin también quizás también la crisis civilizatoria es la crisis de la democracia o ambas digamos van camino precisamente a llegar a sus límites pues realmente no había pensado nunca en esta conexión entre crisis civilizatoria y crisis de la democracia me parece que tiene muchísimo sentido por lo menos en una crisis de la democracia liberal representativa alguna gente digamos dice necesitamos otras formas de democracia democracia directa o más directa en la tradición de la ecología social que viene inicialmente digamos de un pensado norteamericano que se llama Murray Bookchin que es de tradición anarquista reivindica mucho las democracias locales lo que llaman el municipalismo donde realmente la democracia es participativa y es directa no es representativa y donde se establecen digamos confederaciones de regiones establecidas a partir de la articulación de esas nuevas localidades nuevas municipalidades a mi me parece que eso tiene mucho más sentido el peligro de eso también obviamente es que habrá comunidades de derecha que quieren excluir a los demás siempre es un peligro no hay una solución utópica que sirva para todas las circunstancias toda forma de gobierno humano tiene sus riesgos tiene sus más y sus menos pero lo que sí está claro es que la democracia participativa democracia representativa como la conocemos y aún la democracia participativa en la mayoría de sus formas actuales ya no nos sirve ya no es democracia ya no representa realmente un encuentro genuino entre gentes y entre mundos sino que ya la imposición de un mundo un mundo que ha sido estructurado por categorías de los que poseen y controlan el mundo por las clasificaciones de ese mundo hegemónico dominante donde lo que cuentan que es el individuo el mercado la competitividad la productividad la eficiencia la jerarquía el control la apropiación la dominación la guerra la violencia etcétera etcétera todo eso va junto son mundos patriarcales capitalistas coloniales de los cuales hemos heredado esa forma de pensar esa forma de ser que nos ha atrapado y la cual tenemos que sacudirnos cada vez más es decir siempre pensamos desde esas categorías y ahora hay mucho énfasis en América Latina como en una nueva lectura de los patriarcados de América Latina desde los originales digamos de los pueblos indígenas que tuvieron sus patriarcados también muy diferentes a los modernos Rita Segato que es una de las grandes pensadoras de esta nueva hora habla de diferencia entre lo que ella llama patriarcados de baja intensidad en las comunidades digamos indígenas originarias donde había patriarcado pero donde había también complementariedad de géneros donde el espacio femenino alcanzaba una plenitud ontológica como la llama ella en su domesticidad en su feminidad y era muy importante y en un espacio también un espacio político donde también se tomaban decisiones importantes y el patriarcado de alta intensidad que llega con la modernidad que es un patriarcado ya una ontología que privilegia que privilegia el patriarcado la jerarquía el control la dominación del otro de la otra y termina siendo un instrumento de dominación de explotación y de guerra y de violencia contra las mujeres y contra los diferentes entonces la democracia como la conocemos da por sentado que el mundo es así pero ya ese mundo no nos sirve ese mundo es el que está acabando el mundo ese mundo digamos para usar la jerga decolonial ese mundo heteropatriarcal capitalista moderno colonial blanco racista que nos siguen imponiendo los Trumps y los Bolsonaros y los Macris y todas las derechas del mundo hoy en día y ahora sin duda tal vez las de Bolivia y Piñeras y los Duques y los Uribes nos siguen imponiendo ese mundo y que nos hemos quedado atrapados allí cada vez tenemos que sacudirnos de esa chaqueta de fuerza y decir no esto no es una forma de vivir tenemos que realmente propender por otras formas de vivir que todavía están vivas en muchas prácticas de todo el mundo hasta la clase media no vive solamente de acuerdo a los dictámenes de neoliberales capitalistas aunque son los que más se conforman a esos dictámenes desafortunadamente es un modelo de vivir muy anticomunal muy anticuadano digo yo de las clases medias en América Latina con sus espacios sus enclaves digamos urbanísticos vigilados y sus carros y sus garajes y todas estas cosas es un modelo anticológico anticiudadano y anticomunal entonces tenemos que empezar a tener una visión más clara de que esa democracia y yo creo que cada vez en América Latina la gente la tiene muy clara miren lo que está pasando en Chile aún en Bolivia la manifestación de los populares contra Evo por el fraude porque ya saben que Evo fue una traición en cierta medida para los proyectos populares cuando digamos las comunidades indígenas y campesinas apoyaron a Evo Morales era porque Evo tenía un proyecto descolonizador que terminó en no ser descolonizador sino ser más de lo mismo entonces parte de la crisis boliviana es esto de este pueblo boliviano mismo darse cuenta de que Evo Morales no fue tan diferente y tratar de volver a tomar las riendas de su destino pero se ha entrometido a la derecha muy inteligentemente y muy violentamente y está tratando de ganar la partida no sé qué va a pasar todavía pero bueno entonces sí hay que yo tengo una fórmula muy sencilla para pensar el posconflicto en Colombia que aplicaría la democracia y es que no podemos pensar el posconflicto con las categorías que crearon el conflicto esas categorías ¿cuáles son? democracia progreso desarrollo locomotoras extractivismo competitividad emprendedurismo todas esas cosas individualismo consumismo centros comerciales clases medias carros eso no nos sirve para crear una sociedad realmente de posconflicto tenemos que inventar nuevas categorías y ya están por ahí circulando como el buen vivir ¿por qué no hacer posconflicto con el buen vivir? como se entiende ahora en la teoría crítica latinoamericana y desde las comunidades indígenas afrodescendientes campesinas a otras economías que no sean las economías efectivas de siempre etcétera etcétera y el mundo digital no solo generan nuevos diseños sino que diseñan a los seres humanos es decir esta relación de alguna manera digamos en doble vía un aparato diseñado pero también diseña hábitos costumbres y formas de relacionamiento de las personas de las personas con él entiendo que usted alcanza a cruzar algunas materias con Michel Foucault en la Universidad de California y es también muy conocido el desarrollo que él dio del concepto de panóptico de Benham ¿cierto? asociado sobre todo al control frontal y severo de las personas con un vigilante que todo lo observa que todo lo sabe que todo lo conoce y que está dispuesto a castigar a las demás personas y que las personas por ese miedo o se limitan o saben que tienen una penalidad si hacen algo que esté por fuera de esas lógicas que les imponen hay un filósofo surcoreano que se llama Byung Kul Chan que ha analizado en los últimos años todos estos fenómenos de la contemporaneidad él señala en un libro que se llama La sociedad de la transparencia donde analiza toda esta exposición del mundo moderno y él señala que pareciera que estuviéramos en un panóptico pero muy diferente al de Benham donde no hay un solo vigilante sino que hay muchos vigilantes que ni siquiera son conocidos ni percibidos por nosotros donde no hay conciencia de la vigilancia en muchos casos o donde habiendo conciencia de ella se entrega precisamente la intimidad a raíz de la necesidad de hipercomunicación y de exposición es conocido que cuando uno entra a una red social le preguntan y le señalan los términos y condiciones muchas veces de manera engañosa pero muchas veces uno los lee y uno básicamente está poniendo su información y todo lo que pone allí al servicio de quienes controlan este nuevo panóptico este nuevo panóptico además no se da por coacción sino por libre de las personas en medio de estas reflexiones Arturo usted cree o digamos como haríamos para diseñar un mundo digital que le sirva precisamente a un diseño en que las formas de existencia de las personas pues digamos no tengan que estar relacionados directamente o necesariamente con lo que vive el mundo la desigualdad todo el patriarcado sino como aprovechar el potencial que también tiene el mundo digital precisamente para impulsar otras formas de vivir y de existir bueno otra pregunta muy muy compleja y creo que tú has articulado muy bien la pregunta y parte de la respuesta también creo que te podría dar una mejor respuesta en dos semanas porque tengo que ir a Bogotá a dar una conferencia en un congreso iberoamericano de comunicaciones y esas son las temáticas que me han preguntado si puedo hablar un poco de las TIC y todo esto pero he estado medio leyendo cosas pero todavía no las he procesado pero la cosa interesante que he leído es de un libro de un español que se llama Antonio Ortega que habla de la desclasificación él dice como estábamos hablando antes las sociedades modernas son profundamente clasificadas o sea pensamos de acuerdo a clasificaciones que nos llegan desde el Estado de los expertos del capital ellos son los que nos dan el lenguaje con el cual pensamos tenemos que despegarnos de esas clasificaciones tenemos que ser desclasificados y desclasificadores y desclasificadoras de todos esos lenguajes y habla mucho del papel de las TIC de una forma muy negativa muy negativa voy a tener que releer lo que le he leído de Antonio para ver qué encuentra él de asidero o de positivo o de constructivo que pueda utilizarse contrahegemónicamente si se quiere seguro lo tiene porque es una persona muy inteligente bueno eso por una parte por otra parte claro las tecnologías digitales nos han introducido nos han desplegado y me parece muy interesante el concepto del coreano otro panóptico que es un panóptico distribuido para usar el concepto de agencia distribuida es un panóptico que está all over the place ¿no? en toda parte donde hay un celular hay un pequeño panóptico ahí metido y nos sometemos a eso a esa vigilancia vigilancia algorítmica podríamos llamarla son los algoritmos los que nos ya diseñan las formas de autovigilancia que las capturan los intereses económicos políticos sociales los estados etcétera etcétera ahí el trabajo digamos de los hackers es importante como el hacker piensa algoritmos que no sean para ese tipo de vigilancia sino algoritmos por lo menos que empoderen un poco más a los usuarios para que estén conscientes de todas esas clasificaciones en las que están siendo introducidos con el uso de las tecnologías digitales y que desclasifiquen ellos mismos que creen algoritmos que le permitan a la gente desclasificar la realidad y realmente reconstruirla de una forma más autónoma y más libertaria pero eso es una notación digamos muy abstracta y muy teórica no sé cómo se llevaría a la práctica se me ocurre también posiblemente conozca el trabajo de Paul Virilio Virilio que es muy bueno es uno de los grandes filósofos críticos de las tecnologías digitales y él siempre dice yo no soy no estoy en control de la tecnología no odio las tecnologías yo amo las tecnologías pero me doy cuenta del gran peligro existencial ontológico de las tecnologías que están controlando las subjetividades no solamente eso están en servicio del del complejo militar industrial que controla realmente todo a través de los mecanismos de vigilancia y el armamento etcétera etcétera Virilio es uno de los grandes estudiosos y profetas de todo ese mundo todo lo que nos mostró Snowden por ejemplo con lo de la NSA exacto exacto todo eso que nadie tenía ni idea de que estaba pasando bueno hay gente que sabía que estaba pasando pero como que todo el mundo bueno y ahora todo el mundo bueno lo pasó pero bueno hay gente que dice no es que toda sociedad esa es la línea de la CIA porque yo se lo vi una vez alguna vez fui en Estados Unidos en una conferencia a un exdirector de la CIA y dice toda sociedad necesita secretos y los ciudadanos tienen que aceptar eso nos tienen que dejar hacer nuestro trabajo básicamente es lo justificado es un gran diseño es un gran diseño es un diseño global para las corporaciones y para los estados poderosos que también incluye las mafias hoy en día entonces sí Foucault última cosa para mí fue el gran etnógrafo de las prácticas de la modernidad sobre todo su libro Vigilar y castigar sobre las prisiones y su libro Nacimiento en la clínica sobre los hospitales son estudios muy detallados de cómo se fue componiendo una cierta forma de ver el cuerpo pensar el cuerpo conducir el cuerpo entrenar el cuerpo dominar el cuerpo en las fábricas en los cuarteles en las escuelas en los hospitales desde los monasterios que venía eso originalmente y cómo es el etnógrafo del diseño moderno de cómo se diseñaron las prisiones los hospitales las escuelas y todas las instituciones modernas que son todavía las que tenemos hoy en día entonces yo creo que por ahí hay que meterse otra vez de pronto leyendo Foucault de esa perspectiva a ver qué contradiseños o diseños otros otros diseños de otras formas de estar enfermo en espacios diferentes de aprender en escuelas diferentes de ser prisioneros es el caso en otro tipo de prisiones muy diferentes también y sobre todo de habitar en las ciudades me parece que tenemos que volver a pensar en esos términos Arturo para ir finalizando me parece muy bien ¿qué hacer frente a esta crisis civilizatoria? ¿cuál es su mensaje para la gente? ¿qué pueden hacer no solo desde la academia desde la intelectualidad sino desde la vida cotidiana frente a una crisis que abarca todos los aspectos de la vida pero también frente a los ejemplos que tenemos de resistencias de contrahegemonías ¿qué herramientas tenemos? ¿qué podemos hacer frente a esta crisis? bueno esta realmente va a ser la última parte de la charla de mañana que va a terminar como con seis ejes o principios para pensar estrategias para la vida para la estrategia política para el rediseño y tienen que ver con cómo reparar cómo sanar cómo remendar el tejido de la vida que está siendo devastado dañado destruido y tiene que ver con cosas como la recomunalización de la vida social de que cada vez estamos más atomizados y fragmentados como individuos y cada cual en su cubículo pequeñito en su carrito en su departamentico su casita unos más grandes que otros en su condominio muy asegurado en su centro comercial donde es el único sitio donde aparentemente nos sentimos seguros y seguras hoy en día desde las clases medias hay que reconectarse con el mundo natural y con el mundo humano hay que recomunalizarse hay que relocalizar lo que podemos relocalizar la producción de alimentos por ejemplo y la gente joven yo creo que cada vez más está interesada en ese proyecto eso no quiere decir que nos tengamos que volver campesinos todos y volver al campo ojalá lo pudiéramos hacer reclamar y recuperar los campos para otra forma de vivir ya con los instrumentos de la modernidad también con las tecnologías digitales pero también con el apego a la tierra con la conexión con la tierra con la conexión que viene solamente de plantar y de cultivar y de cocinar tus propios alimentos el relocalizar tantas actividades que se pueden relocalizar no todas se pueden relocalizar pero muchas sí construir con otras autonomías locales reconstituir las localidades en los barrios urbanos en los campos otro eje muy importante es lo que enfatizan desde el feminismo decolonial que hay que hacer simultáneamente la descolonización y despatriarcalización de las sociedades es decir volver a las formas femeninas más comunales y más colectivas de ser históricamente femeninas y esto no es una afirmación esencialista para nada sabemos que también hay mujeres que se me dicen ah pero es que hay mujeres muy malas pues claro que hay mujeres muy malas hay mujeres patriarcales en toda la sociedad patriarcal como todas las del mundo hombres y mujeres somos patriarcales pero dentro de las sociedades patriarcales las mujeres históricamente hablando por el mismo patriarcado están más sintonizadas con los sentimientos pensamientos del tejido de la vida de los otros de la familia de la comida del cuidado las tecnologías y la sociabilidad del cuidado nosotros los hombres sabemos muy poco de eso es súper triste es muy triste no sé creo que los hombres jóvenes hoy en día están aprendiendo un poco más o desaprendiendo también desafortunadamente sí porque pues aquí Lina los podría contar pero bueno no la pongamos en y contribuir a a un mundo donde quepan muchos mundos en última instancia ese es el deslogan más importante el deslogan zapatista un mundo donde quepan muchos mundos sobre todo mundos solidarios mundos que sepan coexistir con otros mundos no cualquier mundo no un mundo que quieras existir por sí solo no un mundo que quieras excluir como los mundos de Trump y de Bolsonaro sino mundos que realmente quieran compartir y coexistir en este planeta usted ahora me dijo que se fue muy pequeño Manizales a los 5 años ¿qué le gusta a esta ciudad que siente cuando viene acá? me parece chévere me gusta me gusta que es una ciudad donde hay muchas universidades es una ciudad joven con gente joven me gusta que según entiendo bastante actividad intelectual y me ha pues me ha me ha tocado ver cosas cuando he estado aquí me gustan los paisajes me parecen preciosos preciosos casi tan bellos como los del Valle del Cauca que me fascine lo llevo adentro yo llevo ese país yo crecí con el paisaje con los farallones al frente pero estas montañas me parecen impresionantemente hermosas es precioso es precioso pero muchísimas gracias no, gracias a ustedes mañana vamos a estar ahí bien atentos a la conferencia